Partidazo que saca al Parqueta, dos equipos en dinámicas totalmente distintas. Por un lado, Grupo Bureta-Tizona, que no conoce la victoria en la temporada, con derrotas. Victorias ante Tao Castelló y Obradoiro. Choque de dinámicas, pónganse cómodos porque hoy hay tomate y del bueno. Les contará el partido un servidor, pero es... Va a soltar el balón al aire, va a volar el cero. Sube el balón Jason Granger, transición muy rápida, mueve el balón rápido para Andritsch. Andritsch, filtra para adentro, se... Musbarro delante de Tiam. Vuelve a fallar Movistar. Para pensar, para mirar a sus pies, para mirar hacia el aro y para hundirla. El balón para Granger, Granger. Sacantes, no, balón para Tizona. Sí, entiende el colegiado de línea de fondo, que yo creo que le ha preguntado a su compañero que estaba en banda quién la había tocado. Desde aquí... Con Ramón Vila, se mueve Cayo Pacheco. A este le llega el balón en la línea de 6'75. Yaoma Lobo, que viene el bloqueo de Vila de 3. Yaoma Lobo, canastón para poner el 12'7 para Grupo Ureta. La primera línea de Tizona es un jugador que defensivamente es, pues, prácticamente de lo mejor de la categoría. Bueno, ahora los dos puntos de Devin Smith para Movistar Estudiantes. Está cambiando mucho el director de orquesta. Movistar Estudiantes prueba de que no está del todo cómodo sobre el parqué del plantio. En las primeras líneas de presión de la posesión del equipo madrile. Pues está el balón en juego. Se levanta de dos. Para adentro, Mijailo Andric para Movistar Estudiantes. 5. Le intenta hacer el bloqueo, Tian. Balón que llega ahora para Jacobo Díaz. Balón ahora para Cayo Pacheco. Se levanta de dos. Para adentro también Cayo Pacheco. Cambió Estudiantes en la asignación. Pobreta Tizona es Granger que quiere contrarrestar. Pero esta va a ser de dos en el caso de que entre la bandejita de Jason Granger. Por los suyos, por el plantio que quiere apretar. Quiere volver a enchufar a los suyos que han llegado a ir de 14. De 3 Jordi Rodríguez. ¡Qué triplazo de Jordi Rodríguez para empatar a 62 el en... Marca jugada Cristian Díaz. Cristian Díaz tiene delante a Jordi Rodríguez. La bota del conjunto madrileño va a cobrar la posesión. Cristian Díaz penetra. Gratón pisa pintura. Se levanta de dos. Para adentro la última canasta del tercer cuarto que va a poner. Gureta Tizona ya les decimos. Lo venimos diciendo. No queremos ser pesados pero es que el partido está en un completo pañuelo. Dos puntos arriba. Movistar Estudiantes. Jaume Lobo de 3. Dentro. ¡Qué triplazo de Jaume Lobo para poner! Seguro que va a tener mucha emoción de aquí al final. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil para ninguno de los dos. Ahora el error de Movistar Estudiantes pero que arregla fácil. Va a entrar a canasta Pato Garino. La bandejita de dos. Y la falta de Moss a Luade. Y aquí Estudiantes en estos últimos ataques no lo ha conseguido. Probablemente veamos ahora una falta si es que le da tiempo a Movistar Estudiantes. Para que tire los libres Tizona. Bueno pues cuatro segundos. Balón que pone en juego Grupo Oleta Tizona. Que se lleva la falta. Ya se lo hemos avisado. Y vamos a ver una falta muy probable de Movistar Estudiantes. Y ahora en la falta de dos con ocho segundos. Dicho esto es inútil. Libres. El tiro libre. Dentro. Pues va a ser balón para Movistar Estudiantes. Fíjate lo que te digo Juan. Que si yo hubiera sido Jacobo Díaz. Igual habría tirado a fallar para que se agotara el tiempo. Es la eterna tesitura del que los tira. Es una opción porque al fin y al cabo Estudiantes tendría menos tiempo. Aunque es verdad que tiene que sacar de campo propio. Hoy en día la pone en juego Movistar Estudiantes. Granger desde su casa. Madre mía. Lo poco que ha faltado. Para que veamos uno de los momentos de la temporada. Tan solo en la tercera jornada. Granger desde su casa acaba de fallar el tiro. Lo que desemboca en la primera victoria de la temporada para Grupo Oleta Tizona. Y la primera derrota para Movistar Estudiantes. Nos despedimos rápido pero antes Juan. Tu última intervención. Despídete lo que quieras todo tuyo. Bueno pues que ha sido el desenlace espectacular de un partido que va a hacer afición. El encuentro partido épico en el parque de Pabellón. El plantío. Grupo Oleta Tizona 94. Movistar Estudiantes 91. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por estar ahí.